Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá Jesús Ver, direo que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa igoros.com El día de hoy he querido conversar con todos ustedes con respecto a algunas consideraciones importantes de la información de la letra del año que tal vez por el dinamismo, el día a día o sencillamente porque nadie nos lo ha dicho, ¿verdad? Nosotros tendemos a soslayar, nosotros tendemos a anularle la debida importancia Y este año, a pesar de que han ocurrido cosas muy particulares Los ochos como que se han encargado de demostrarnos la necesidad de utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición para resolver los problemas de conflicto Aprovecho Un pequeño paréntesis para En la medida de mis posibilidades de mostrar mi mayor solidaridad con el pueblo cubano Todos ustedes saben que yo lo he dicho hasta el cansancio La regla de Ocha que yo practico, que yo vivo, que yo profeso Nació en Cuba Por lo tanto yo estoy muy agradecido con toda esa gente de Cuba De la Cuba colonial Y que obviamente Quienes están en la Cuba de hoy en día son sus herederos de alguna manera Y yo me considero parte también de esa herencia Por lo tanto les expreso mi mayor solidaridad Mi mayor apoyo Mi mayor compromiso con la lucha que están llevando hoy en día Por una mejor forma de vida Por una mejor forma de representación social Por un cambio Porque la gente de Cuba puede vivir mejor De verdad que mi mayor solidaridad En medio de mi imposibilidad de hacer mayor cosa Salvo que pedirle a mi santo Por ellos, por todo el pueblo cubano Es lo más que puedo hacer como religioso Desde acá, desde esta esquina del redondo mundo Pero entrando en materia en eso Verdad, recientemente se publicó en las redes sociales Una obra que se hizo Verdad En el medio del mar Para darle de comer a Oloku Una ceremonia bastante compleja Una ceremonia bastante delicada Una ceremonia que requiere bastante experiencia Y que fue realizada En esta oportunidad por varios agonios lúmina Que bueno, se montaron en unas lanchas Y se fueron al medio del mar Hacerle sacrificio Y luego a Oloku Pongo bañada Y van a estar nueve días en ceremonia Y van a bailar unas caretas Están haciendo toda una serie De horas al pie de Oloku Para pedir Por la Positiva evolución del movimiento Que surgió en Cuba Entonces Me llamó mucho la atención Porque varias personas me preguntaron Que por qué Oloku Que por qué de tantos santos Que hay en el panteón Yoruba Por qué Oloku Y resulta que Nadie se había percatado O de estas personas Que me hicieron esta pregunta No habían tomado en consideración Que Oloku Es quien está rigiendo La letra del año 2021 En Cuba Él es el Ocha Regente Él es el Ocha Que lleva La batuta De los designios De lo que sucede En el mundo religioso Afro-Cubano En el año 2021 Por eso es que a él Se le hacen los ruegos ¿Me entiendes? Y obviamente Ochum Que es su compañera Se determinó que este año En Cuba Mandan Oloku Con Ochum Entonces ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque muchas veces Nosotros soslayamos Esa información Al principio del año Nos desesperamos Vamos a buscar La letra del año Y quién vino mandando Y quién vino Regiendo Y qué tengo que hacer Y cuáles son las obras del año Pero lo que llega A marzo Miren Eso se me olvidó Ya pasó El eslobismo De la letra del año De la letra de comer a la tierra Del año nuevo Ya de ahí para adelante Lo archivo Hasta el próximo Inicio del año Hasta el próximo anero ¿Ok? Cuando en realidad Esa información Nosotros debemos Mantenerla vigente Todo el año Todo lo que usted Quiera que suceda En su vida Aparte de pedírselo En el guay Aparte de pedírselo En su lucha En el laboratorio En este año 2021 Pídaselo a Olocum Porque Olocum Es quien está rigiendo Este año Es quien lleva La batuta De este año Haga ofrendas Al pie de Olocum Para que Olocum Le dé a usted Las cosas buenas Que este año Trajo para usted Que usted no ha recibido Todavía Entonces por eso Esta obra En petición De la evolución Positiva De todos los sucesos En Cuba La están haciendo Al pie de Olocum Porque Olocum Quien lleva La batuta Este año Por mandato De Olocum Recordemos Que en la letra Del año Que sacan Los agonios Lúminas Que son los únicos Que pueden sacar Letra del año En esa letra Del año Habla Olocum Directamente Y Olocum Le entregó La batuta Del 2021 A Olocum Olocum Usted es quien ríe Estos caminos Olocum Usted es quien ríe Estos destinos Por lo tanto No debemos Oslayar Ni A Olocum Este año A lo largo del año Todavía quedan Muchos meses Estamos en julio Entonces No nos durmamos A los laureles Así como yo les digo Que la consulta Y el esbo Son los que nos llevan Adelante ¿Verdad? Las letras Del año Rigen todo el año Estamos Un poquito Más allá De la mitad Del año Buen momento Para repetirle Le Bo del año Lo que podamos hacer Tal vez no podemos Hacerlo todo Pero es momento De acercarse A su padrino Padrino De las obras De Le Bo del año ¿Cuál podemos repetir? Porque ya nos llegó La gasolina Hasta junio Julio Bueno Vamos a volver A recargar motores Y vamos a darle Para lo que resta El año Vámonos arriba De la hocha Vámonos arriba Olocum Vámonos arriba Ochum Como regentes Mundiales Y si en su país Sacaron una letra Del año Y rigen Otro Oricha Después de que usted Cumpla con Olocum Olocum Ochoum Váyan encima De esos otros Dos Orichas Que rigen Su país Y si en su casa De IFA Sacaron otra letra Porque su agonio Cumplió con los prerequisitos Su padrino Su oluz Iguayú Como usted lo quiera llamar Cumplió con los requisitos Para sacar su letra Del año Móntese en esos otros Orichas Les recuerdo A todos los integrantes De la iniciativa Olocum Que no tienen Casa de Santos Ni de IFA Por diferentes circunstancias Gracias a la Buenorumila Sergio Santacrujo Buenorumila Ocalofo Belló En Ilea De Olofín De México Ya él tiene Tres años Sacando la letra Para el año La letra del año Para los miembros De Ilea De Olofín Nosotros estamos Plegados A esa letra Esa letra Se saca Con esas dos intenciones Sacar la letra De Ilea De Olofín Del año 2021 Y todos los miembros De la iniciativa Olocum Vamos plegados Allí Entonces vamos A retomar esa letra Vamos a volverla A revisar Ahí está el video Explicativo En este canal Y en Orientación Yoruba También está De los alcances Y limitaciones De esa letra De la Buenorumila Sergio Santacrujo Salofo Belló Vamos a retomar Vamos a montarnos En el Evo Señores Porque es que Peleando La guerra Es con batallas La guerra Se gana Ganando La mayor cantidad Posible De batallas O ganando Las batallas Más importantes Y lo que nos da Las armas Para poder ganar Las batallas Son las predicciones La predicción De la consulta La predicción De la letra Del año Ahí tenemos Las advertencias Y recomendaciones De cómo llevar adelante Este año 2021 Entonces no es nada más A principio de año Que nos dejamos llevar Por el novismo De que bueno El año nuevo Con la letra Vamos a ver Qué es lo que Y después El resto del año Nos olvidamos De lo demás No es la idea No es la idea Así que Vamos para encima Vamos a buscar La letra de cubo Otra vez Esa letra Va a estar vigente El 31 de diciembre Vamos a leer Eso de voces Vamos a ver Las recomendaciones De IFAR Mucha información Se publicó A principio de año De los análisis De esa letra Vamos a hacer Las obras Que podamos Volver a hacer Vamos a montarnos En la hogar Porque ahí es donde Está la solución A los problemas En el Evo Vamos a buscar La letra De mi casa de santos No tengo letra De casa de santos Pero yo soy Este Yo participo En la iniciativa Iguoro.com Déjame buscarla Iguoro Que yo me río Por eso Ya tenemos Tres años Gracias a Dios Y a la benevolencia De la buena Número Serio Santa Cruz Apegados a esa letra Entonces Es tomar las cosas Señores No dormimos En los laureles Muchas veces Nosotros tenemos Las soluciones Y las herramientas Delante de nosotros Y nos ahogamos En un vaso de agua Porque Tenemos Una concepción Que nos han creado Los mercantilistas De la religión Que sin dinero Yo no puedo avanzar En la hoja Eso es falso Cuando usted Realmente Hace Bob Cuando usted Realmente Empieza a canalizar Sus energías Y a organizar Sus cosas El dinero Sale de algún lado El dinero Llega por añadidura Lo que pasa Es que nosotros Le damos tanto A veces Nosotros Le damos tanto Valor al dinero Que no creemos Que pueda convertirse En algo En nuestra vida Nosotros mismos Ponemos el dinero En un pedestal Tan inalcanzable Que no le damos Cabida a la magia De los santos Para que los santos Nos manifiesten Esa abundancia Y esa riqueza En nuestra vida Yo no digo Que todos tengamos problemas Todos tenemos problemas Si ustedes me preguntan A mi Aquí donde yo estoy sentado Yo debo plata Todo el mundo debe plata Y estoy haciendo Lo posible Por pagarla Porque todos Tenemos deuda Pero hay que Seguir avanzando Hay que seguir Haciendo el voz Hay que seguir Con fe luchando Hasta que se resuelvan Las situaciones Y dando la cara Mira vale Este Yo no me he olvidado De ti Yo sigo pendiente De la plata En cualquier momento Me voy a montar En eso Pero no darle No poner el dinero En un pedestal Es importante Si yo no estoy diciendo Aquí que se metan A hippies Ni que se olviden Del valor del dinero No para nada Pero tampoco Lo conviertan En algo inalcanzable Porque para los santos Señores El dinero No vale nada Los santos Dan cosas Muchísimas más grandes Que el dinero Siempre se los he dicho Por ejemplo La inteligencia La inteligencia Es una cosa Muy grande Porque muchas veces En la vida Muchos de los problemas De nuestra vida Se resuelven Más rápido Y de manera permanente Con inteligencia Y con dinero Entonces vamos a retomar Esa letra del año Vamos a retomar Esa sobra Vamos a retomar A los ochas Vamos a seguir batallando Ya pasamos Ya pasamos la mitad del año Un año complejo Con pandemia Con muchas restricciones Con muchos conflictos Con muchos problemas Vamos para adelante Vamos para encima Y como siempre les he dicho Yo, yo, yo Jesús verde Y veo que Oh no, batalá Tengo fe en ustedes Yo sé que si usted está sentado Hoy viendo este video Es porque usted tiene En su corazón Lo necesario Para salir adelante Lo que tiene Es que ponerlo en práctica Lo que tiene Es que hacer Mano de esa herramienta Y escuchar Los consejos De los santos Para que usted Comience a resolver Todos sus problemas No me cansaré De decirle Yo tengo fe Que usted tiene Lo necesario Para salir adelante Ustedes se preguntarán Bueno, pero que no es necesario Lo primero es fe Lo primero es fe Lo segundo es constancia Y lo tercero es humildad Con esas tres herramientas Al pie de los ocho Ustedes van a conseguir Vencer todos los obstáculos Entonces vamos para encima Que cuando la cosa Se pone fe Es cuando más Demostramos la fe Cuando la cosa Se pone complicada Es cuando más Demostramos la fe Porque cuando todo Está saliendo bien Es muy fácil Tener fe Cuando yo estoy Bailando en un tambor Es muy fácil Tener fe Pero cuando la cosa Está trancada Cuando los números No dan Cuando el dinero No alcanza Cuando los problemas Agobian Cuando los enemigos Atacan Ahí es que hay Que tener fe Ahí es que usted Tiene que echar mano De eso que usted siente En su corazón Que le hace latir Por la hoja Y seguir adelante Y no dejarse de caer Ponga música Baile Porque mientras su orí No se lo perturbe No lo perturba nadie Mientras usted tenga su orí Enfocado en el logro De sus éxitos Y de sus triunfos Nadie lo puede sacar De allí Porque esa es la bendición Que nos dio Los Dumares Enemigos Siempre van a haber Problemas Siempre van a haber Decepciones Siempre vamos a tener Pero todos los días Vamos a ir venciendo Poco a poco Una y otra Una y otra Y una y otra Y vamos a seguir adelante Y lo más importante De esa lucha Vamos a ir aprendiendo A vivir De esa lucha Vamos a ir aprendiendo A estar siempre En Iguapelé De esa lucha Vamos a aprender A tener Iguazuru Buen carácter Y paciencia Entonces es como en el boxeo A veces nos toca Contra las cuerdas Ven, ven, dale mundo No, aquí estoy yo Y pa, pim, pum Pam, pim, pum Pero a veces también Nos toca bajar las manos Y ahora voy yo Agárrate Y luchar Luchen 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 por ustedes Luchen por sus sueños Luchen por sus metas Que cada día Que nos regalan los dumares Es un día Que tenemos Para hacer las cosas mejor Es para volverlo a intentar Se lo he dicho Hasta el cansancio El exitoso Es exitoso Porque fracasó Todas las veces necesarias Hasta llegar al éxito Y si hoy hice y voy Y no vi resultado Mañana vuelvo a ser evó Y si mañana no vuelvo a ser evó Pasado vuelvo a ser evó Y si no me da solución Cambio de santo Agarro a otro santo Me voy para que un muerto Me voy para que un tata Me voy para que un espiritista Pero alguien me tiene que dar la solución A mi problema Porque ahora estoy buscando con fe Con humildad y con potencia Y los dumares dijo Que quien haga eso así Eventualmente lo va a lograr Entonces vamos para encima No soslayemos lo que ya sabemos El año La letra del año 2021 Es desde el 1 de enero de 2021 Hasta el 31 de diciembre de 2021 Vamos para encima Muchos de ustedes tienen Olocum Y el que no Pues vaya a la profundidad del mar Y haga la ofrenda Desde un farallón Desde un despeñadero Desde una altura Porque Olocum no se lo ofrenda En la playa En la playa está Esperando ofrenda Pero en especial Olocum Porque olocum El que lleva las viendas Este año Y yo es que me voy a meter En camisa 12 varas Pero es lo que me dice Mi lógica Puedo estar muy equivocado Yo Los hijos de Olocum Somos así Cuando se nos mete algo en la cabeza No hay quien nos lo saque Pero fíjense lo siguiente Síganme en esta reflexión Y si alguien sabe La veracidad O el error De lo que estoy diciendo Se lo agradezco Que me lo dejen En los comentarios Porque Yo no me creo De dueño de la verdad Yo todos los días Quiero aprender algo Yo les voy a plantear Ahorita mi lógica Y si hay alguien Que sabe que estoy equivocado Y me lo puede demostrar De una manera lógica Como lo estoy haciendo yo Pues bienvenido Hace esa reflexión Para que todos aprendamos En el área De los comentarios De este video Fíjense El río Nace de un manantial En la montaña Pero esa agua De ese manantial No nace ahí Por obliggracia El Espíritu Santo Esos manantiales Son afloraciones De ríos subterráneos Y esos ríos subterráneos Eventualmente Llegan al mar Entonces Según mi lógica Por favor Corríanme Si estoy equivocado La persona Que maneja El conocimiento De algo diferente Con base Con propiedad El agua De los ríos subterráneos De los ríos subterráneos Profundos Profundos De la montaña Los que pasan Por Oqué La montaña La loma Lo que da origen A los manantiales Y del manantial Nace el río Entonces Mi lectura Mi conocimiento Y mi lería Si alguien Conoce algo diferente Con base Con propiedad El lócu Menlo Voy a estar pendiente Como siempre De los comentarios De este video Porque me interesa Aprenderlo De verdad Yo no lo sé Pero es el análisis Que yo hago Para mí El hilerio Ocho Es un olocum Purificado Es un olocum Destilado Porque esa agua De olocum Se filtra A través de las piedras Y sale como agua dulce En el manantial Y ahí nace el río Es lo que dice Mi lógica Tal vez estoy equivocado Pero en todos casos Más ferefum Ocho Más ferefum Ocho Más ferefum Todos los hijos De las dos aguas Que están firmes En esta tierra En Aragón Incluyendo Bueno señores Espero con esto Haber aclarado un poco La situación De la importancia Y la relevancia De la letra del año A lo largo del año Y que no dejemos Ese conocimiento Tirado ahí Solamente De enero a marzo Que es cuando se nos acaba La fiebre del año nuevo Sino que todo el año Debemos estar montados Sobre esa lectura Sobre esos consejos Sobre esa recomendación Que nos da Lofin Para todo ese año Como siempre Le doy la gracia A todos los miembros De la iniciativa Oros.com Que me ayudan A preparar este material Reitero Desde mi Desde mi Humilde posición El apoyo Al pueblo cubano A quien respeto A quien quiero Y a quien no tengo La risa de conocer Personalmente Pero los llevo A mi corazón Porque mi linaje Viene de allí Espero que pronto Se resuelva De manera positiva Esa situación Y con la oración Y el apoyo De todos nosotros Y de todos los ochas Y con obras Como la que se hizo Recientemente Donde se le ofrendó Locum Para la resolución De los problemas Esto evoluciona De manera positiva Mil bendiciones Para todos ustedes Le pido al Padre Batalá Que nos cubra salud Sabido y paciencia Para buscar las cosas buenas En este mundo Y espero que nos vemos Próximamente En una nueva oportunidad Muchísimas gracias Después del tiempo ¡Suscríbete!